Yo lo que te la he hecho. Yo lo que te la he hecho. Yo lo que te la he hecho. ¿Esto ha sido tú? Claro, lo que hemos hecho. Ya le he llevado a la beja. Pues mira, yo lo que te que venía. ¿Quién le viene el guay? A esto le metía, pero... Me han dicho que... Por ejemplo, para tener el microondas para el frío. Si tienes un día un dolor de agua... Si tienes un dolor de agua... Yo tengo unos de semillas y me viene de manera. Bueno, sí, pero esta también se da. Entonces, ¿qué hice de arroz para que las pulseras se tuvieran? De cebada... Yo soy muy mal de las cuerdas. Yo soy muy mal de las cuerdas. Pero lo compré, es de semillas. Bueno, puede hacer un saquito. Le metí el trigo, cebada... Sí, lo sacamos a cualquier otro. Esa es gorda también. Que no se enganche y que estés seguro. Exactamente. Yo para algunos me tengo... Ya me cansé de meter arroz porque... Realmente hay un montón de arroz y miedo. Y empecé con... Con esta idea... Porque... En los anillos de la bola... De raso también... Para los anillos... En los anillos de la bola... En los anillos de la bola... En los anillos de la bola...